El combate a la delincuencia en Puebla continúa. Durante un operativo coordinado con la Policía de Amozoc, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a tres hombres por portación ilegal de arma de fuego, quienes minutos antes se habrían realizado diversas detonaciones. Fernando P., Israel L. R. y José Antonio H. fueron detenidos a bordo de un auto en el que se encontraban 14 cartuchos percutidos, presuntamente detonados minutos antes, por lo que fueron remitidos a las autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en posesión ilegal de arma de fuego. En Chilac, personal de una empresa avícola avisó a las autoridades de un asalto en el que fueron sustraídos 10 mil pesos en efectivo, por lo que en ese momento se instaló un operativo para localizar a dos personas referidas, quienes huyeron a pie. Andrés V. y Mauricio L., de 27 y 34 años, fueron detenidos y además del dinero se les encontró seis cartuchos útiles, uno percutido además de un cuchillo elaborado de forma casera. Ahora rinden cuentas con las autoridades. Armado y en posesión de aparente droga, un presunto líder criminal relacionado con delitos de alto impacto en Tlaola fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Policía Municipal. El detenido fue identificado como Conrado T., de 47 años, a quien los agentes detuvieron en la carretera federal Pachuca-Tuxpan. Durante una revisión entre sus pertenencias, se le encontraron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, abastecida con 15 cartuchos útiles. También la hallaron 68 bolsas pequeñas con una sustancia con características propias de la droga conocida como piedra y 13 con apariencia de cristal, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. CET Noticias